¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fíjense, el día pasado hice un video relativo a lo que tiene que ver con un decreto presidencial que salió el 10 de abril de este año, evidentemente, que es el decreto 4605, que de alguna manera trata de regular el uso de la sustancia agotadora del ozono o de los gases refrigerantes en general, porque en este momento solo está hablando del HCFC-CR22, pero es extensible al resto de los refrigerantes, porque esta norma nace como consecuencia de la adhesión de Venezuela a la enmienda de Kigali, que se hizo oficial el 5 de diciembre del año pasado. Gracias a esto, el Estado se vio en la obligación de sacar esta nueva normativa que trata de alguna manera, repito, de regular el uso de este gas refrigerante. Algunas personas me han preguntado que por qué no eliminan simplemente el R22, porque no hay un sustituto directo del R22. Es que en la mayoría de los países de América aún se está utilizando esta sustancia. Lo único que hay es regulaciones muy fuertes. Ejemplo, en Estados Unidos tú puedes conseguir una botella de 13 kilogramos de R22, algo más de mil dólares, o la cantidad de impuestos que tiene esto. Además de eso, tienes que tener una certificación que es la EPA 608. En otras, en otros países de aquí, en nuestra América, también hay ciertas normativas. Algunas de estas acreditaciones las paga el Estado y en otros países tienes tú que pagar tu acreditación. Ahora, algunas personas dijeron que esta normativa es nueva, que se la sacaron de la galera, etcétera. No, señores. Yo les voy a mostrar un momento de dónde viene todo este tema regulatorio en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con los gases refrigerantes. La primera vez que se legisló al respecto fue en Gaceta Oficial 34.818 en 1988. Al año siguiente, Venezuela es firmante del protocolo de Montreal en 1989. En el año 92 crea Fondoín y dentro de Fondoín crea la Unidad Técnica de Osonos, que es la que se encarga de regular todo este tema relacionado con las sustancias agotadoras del ozono. De hecho, en esa época hubo la primera gran regulación que eliminaron el R11, R12 y 502 de un solo sopetazo. De hecho, pasaron primero por unos procesos de formación y acreditación técnica. Esos procesos de formación permitieron ese tránsito R12 hacia las otras sustancias como el R134A y algunas que eran sustitutos simplemente del R12. En aquella oportunidad se dio la posibilidad de que las empresas compraran las recuperadoras, que eran unas recuperadoras Robinaire, que no solamente recuperaban, sino que también reciclaban el gas refrigerante, sobre todo para refrigeración automotriz. Yo tuve la oportunidad de trabajar con esas recuperadoras muchos años después, pero no solamente trabajé con ellas, sino que también hasta las reparé. De ahí más o menos viene todo este tema. Fíjense bien, acto seguido, la enmienda de Londres de 1993, Venezuela la hace gaseta oficial, posteriormente viene la enmienda de Copenhagen en el 97, antes de eso, hasta en 1994, el convenio de cambios climáticos globales. Luego de esto viene enmienda de Montreal, al propio protocolo de Montreal del 2001, protocolo de Kioto del 2004 y enmienda de Beijing del 2006. Hay una norma que se llamaba la 638 que salió, creo que fue en el año 88 o 89, también relacionado con todo esto. Pero además de esto, en la constitución de nosotros, de nuestro país, está el artículo 127 que está relacionado justamente sobre el tema de la capa de ozono. Además de esto, los convenios internacionales que ya les leí, Ley Orgánica del Ambiente, que fue publicada en el 2006, Ley Orgánica de Aduanas de 1999, Ley Penal del Ambiente del año 2012, Ley sobre Sustancias y Materiales de Desechos Peligrosos del 2001, Derecho a Arancel y Aduanas del 2013 y el Decreto 4.3.3.5, entre otras legislaciones que regulan la materia. De verdad que yo no puedo hablar de lo que ocurrió antes, de lo que no ocurrió, de lo que hicieron o no hicieron, si se cumplió o no se cumplió la norma. Realmente esa no es materia que yo puedo tocar. Yo puedo hablar de la actualidad. Conozco lo que está ocurriendo ahorita. Conozco todos los esfuerzos que se están desarrollando para tratar de alguna manera u otra de controlar todo esto, que no es nuevo de paso, no es nada nuevo, porque antes de los primeros convenios que trataban sobre materia ambiental habían otras intenciones que se dieron para tratar de regular la materia. De hecho, según recuerdo, según leí, mejor dicho, pues no era yo demasiado niño cuando eso, se hablaba de la regulación del trabajo de la refrigeración y que las personas tuviesen que pasar por un proceso de formación, capacitación o certificación antes de poder trabajar la refrigeración. en muchas partes del mundo, porque algunos me estarán viendo como que bueno, pero la refrigeración es solo que es una nevera y un aire acondicionado. No, es una cuestión de seguridad del Estado, porque nosotros estamos involucrados nada más y nada menos que en la salud, porque los centros asistenciales requieren de climatización, de hecho, climatización especial para poder garantizar ciertas condiciones dentro de las áreas de salud, alimentación. Y no estamos hablando de la nevera de tu casa, no, estamos hablando de alimentación a gran escala. Se pueden mantener muchísimos productos gracias a la refrigeración. Estamos hablando de investigaciones científicas. Estamos hablando de desarrollo industrial gracias a la refrigeración y la climatización, distribución eléctrica. Y para usted contar, o sea, todo tiene que ver con la refrigeración y el aire acondicionado. Entonces, desde aquella época, se viene tratando de tomar cartas en el asunto y tratar de hacer que las personas pasen por procesos educativos, repito, para posteriormente pasar a las acreditaciones necesarias. Porque la acreditación, ejemplo, la que se está implementando ahorita, que tampoco es nueva, porque arrancó por allá en el 2006, lo que es una acreditación para que tú le demuestre al Estado venezolano que tú tienes las capacidades de manejar responsablemente los gases refrigerantes que tienen los equipos. Para ello, tienes que pasar por un proceso. Ese proceso formativo tiene muchísimos contenidos que van relacionados con el tema de los hidrocarburos, el tema de lo que es diagrama de Molière, por hablar un par de cosas, procesos de vacío, recuperación y reutilización de gases refrigerantes, uso de los refrigerantes naturales, entre otras muchas cosas, que es lo que nosotros realizamos. Para nosotros, poder ser instructores, también pasamos por un proceso de acreditación, que de hecho, yo le he repetido un par de veces, es de cinco días. Y el examen de nosotros es mucho más extenso que el que nosotros le presentamos a las personas que están ahí. Eso no te gradúa como técnico. Repito, eso solamente es una acreditación para poder manejar los gases refrigerantes. Las personas que egresan, que tienen su acreditación, tampoco es que son unos santos, son mejores técnicos que los demás. No. Si asumió su curso de buenas prácticas, lo más seguro es que trabaje de cierta manera. Si no lo asumió, sino que fue a buscar nada más el carnet y pudo pasar la prueba, evidentemente, va a seguir haciendo lo que mejor le parezca. Eso. Pero hoy en día hay un marco regulatorio que si lo llegan a denunciar o lo llegan a ver realizando esas malas actividades, puede pasarla muy mal. Entonces, con esto lo que estoy tratando de alguna manera es ya cerrar este capítulo, porque de verdad que no tiene gracia seguir discutiendo lo mismo, que si la acreditación tiene que ser de una manera o tiene que ser de la otra. Señores, para eso está el ente regulatorio que es Fondoín. Todas las cosas, todas esas ideas que a usted se le presenten con respecto o que usted considere que son pertinentes relacionados con el tema de buenas prácticas, puede escribirle a la gente de Fondoín a través de su propia página. Repito, nosotros solamente somos un grupo de instructores pequeños, de paso, nosotros somos como 6 o 7, no mentira, somos como 8 o 10 instructores, ¿ok? Desde la Asociación de Técnicos del Estado de Oliver, que logramos nuestra acreditación y ahora vamos a acreditar no solamente en nuestra zona, sino las personas que consideran que quieren ser acreditados por nosotros. Entonces, ¿para qué? Simplemente para cumplir con una norma y es como se lo explica a muchísima gente. Si se va a cumplir la norma, estás debidamente acreditado y si no, te quedó la instrucción, que es lo que nosotros más valoramos y no solamente la instrucción, sino que también los lazos que se van creando dentro de ese curso de buenas prácticas, porque de verdad que se generan unos lazos muy buenos y esa agrupación de personas que se acreditan, a partir de allí comienzan a ver las cosas de una manera distinta o al menos la mayoría. Entonces, señores, no es una cuestión nueva, no es algo improvisado, sino simplemente es la fusión de muchas cosas que muchísimos técnicos tenemos más de 25 años solicitando. es algo normal en cualquier otra parte del mundo, que usted tenga que pasar por un proceso, usted se forma y luego se acredita para poder trabajar nuestro trabajo y de paso lo hacemos de buena manera y sacamos a la refriación y la aclimatización del cajón de los oficios y las llevamos donde nunca debió haber dejado de estar, que es una extraordinaria profesión.